Bueno, es que vamos a llegar a todos, a todos, a todos los municipios del estado de Chiapas, los 122 municipios que hay en el estado de Chiapas, ya se ha formado un consejo, donde este consejo se va a capacitar para que sean la gente que esté preparada y le dé seguimiento a las mujeres que han sido maltratadas, que son victimizadas, a estas mujeres que se puede preparar a través de un programa con dignidad, con respeto, con amor, con entrega y que sean protegidas en todo su ámbito. Ah, no, pues todos son unas guerreras, ya aquí todavía me dijeron qué proyectos tienen, qué programas van a hacer para dignificar a la mujer, de verdad, ha sido una experiencia muy agradable estar en Emiliano Zapata, que como le mencionaba, es el primer municipio que estamos llegando el día de hoy para, para, estamos arrancando con Emiliano Zapata, así es. Mujeres de Emiliano Zapata, mujeres del estado de Chiapas, de la República Mexicana, es importante que sepamos que todas tenemos un valor muy grande, es importante saber que ustedes están y estamos completamente acuerpadas en este momento por órganos importantes que nos protegen en la agresión, que estamos trabajando, que el estado de Chiapas, el señor gobernador, la licenciada Cecilia León Villar, están preocupados realmente. Claro, por supuesto, están realmente preocupados por este programa de llevar a cabo de esta educación, reeducación en todas las áreas, para que todas seamos dignificadas, para que seamos protegidas, para que demos lo mejor de nosotros y podamos desempeñar de la mejor manera nuestra labor como mujeres, como profesionistas, como parte de toda la sociedad integral.